Yo voy a comenzar este comentario con una primicia que está conectada con el tema sobre el cual vamos a reflexionar. Se está haciendo en República Dominicana un levantamiento de recurso humano a nivel político para hacer un partido de derecha que estará estructurado por jóvenes dominicanos. Y ese emprendimiento político viene desde fuera. El partido republicano, sí, ese mismo, el de Estados Unidos, está conformando distintas organizaciones políticas en toda América Latina para contrarrestar lo que está haciendo el partido demócrata, que se está aliando con los partidos de ideología progresista. Es por eso que usted ve que Joe Biden invita a la Casa Blanca a Lula da Silva, ese mismo que años atrás el imperio tenía interés en ver rodar su cabeza. Es por eso que usted ve que esa fragmentación política que se dio en el seno de la sociedad norteamericana, así como lo pronosticó Juan Junín en su libro America Against America, este señor, que es el principal asesor geopolítico de Xi Jinping, pronosticó que esa fragmentación de manera gradual terminaría llevándose de cuajo a la sociedad norteamericana. Eso se ha llevado al plano, digamos, del terreno externo a Norteamérica, lo que ha propiciado que ya no se pueda hablar de que, digamos, de que dar lo mismo que sean republicanos como demócratas, la política del imperio será la misma. Ya no. Porque esa división se ha trasladado. Entonces, el partido republicano está en Honduras, en República Dominicana, y me cuentan que hasta en Cuba. Partidos de derecha. Ahora, en República Dominicana, amén de esa primicia que di, tenemos otra cosa. Ezequiel Molina le ha entrado como la conga al gobierno. Pero, Carlos Peña, por su lado, con un discurso más sosegado, ha hecho lo mismo. Dio a Estacio, que no necesariamente es crítico del gobierno, de hecho, si no me equivoco es funcionario de esta administración, pero él también tiene su proyecto, y aunque no necesariamente en lo inmediato saca cabeza como un candidato presidencial, lleva ese fuste, lleva esa finta. Ya Carlos Peña tiene una candidatura presidencial. Ezequiel Molina no lo ha hecho, pero lo que estamos viendo es a figuras cristianas evangélicas que directa o indirectamente están incursionando en la política. Y si bien es cierto que la, si se quiere, topología del electorado dominicano está cambiando hacia tintes progresistas, aún tenemos en nuestra sociedad una base ortodoxa, una base dura de cristianos, creyentes, religiosos, que a la hora de la verdad, si se sabe manejar bien políticamente, y cuando digo, si se sabe manejar bien políticamente, yo estoy hablando de, digamos, que quien está arriba, la figura y su estructura, sepan motivar y llevar a esa gente un día X a votar, algo puede pasar. Algo puede pasar. Ezequiel Molina, yo no sé si va a terminar siendo una figura política o ingresando, o si le va a endosar su liderazgo a algún candidato. Imaginen ustedes, por ejemplo, a Ezequiel Molina uniendo fuerzas con Carlos Peña. Algo tienen que hacer. Un susto tienen que dar. Obviamente no lo vinculo de manera directa con Dios Astacio, que también es un pastor evangélico cristiano, porque, que sepa yo, él tiene un compromiso, un acuerdo con el PRM. Amén. Y de hecho, el mismo Luis Sabinader es conservador. Yo imagino la disonancia cognitiva que tiene que tener Luis Sabinader a estas alturas, porque él llegó al poder aupado por una clase media que ha ido pasándose al progresismo. Y ya saben ustedes cuáles son los valores del progresismo. No son en lo absoluto los mismos que tiene un Luis Sabinader que viene de una familia conservadora, de una familia tradicional que cree en el matrimonio binario, como le dicen, y que también cree en la familia. En la familia convencional que usted y yo conocemos. Entonces, él llegó al poder con el voto de sectores progresistas. Esa es una realidad que la gente de derecha no puede negar. Eso está ahí. Ahora, señores, Ezequiel Molina, Carlos Peña, y no descarto que en lo adelante cualquier otra figura del ámbito religioso llegue a incursionar en lo político. Y si se sabe manejar, si saben el tipo de oratoria a implementar para hacer el crossover, esto puede, como dije, sumar puntos a un partido minoritario. Pero además, bien harían los cristianos de República Dominicana en comenzar a unirse porque lo que veo no es exactamente un escenario de tolerancia hacia ellos. Para mí es lamentable cada vez que veo a una figura pública cuando se refiere a un artista urbano que ha subido desde la pobreza hasta un nivel de vida más holgado. Cuando se habla del tema de las líricas y siempre se dice no, que eso fue lo que él vivió, no, que esa es la realidad y que eso es lo que replica. Esa es una frase engañosa. Es una frase que a modo de, si se quiere, aporía, por un lado y de lógica circular por el otro no nos dice nada en el sentido de que, bueno, yo nací ahí pero yo necesito progresar, necesito ascender, necesito edificarme y cuando yo veo las cosas a equidistancia y me analizo a mí mismo, yo entiendo que tengo que emigrar, tengo que salir de ahí. Es decir, para yo ser alguien yo no puedo quedarme replicando eso. Pero cuando ese alguien convierte eso en, digamos, en contenido de entretenimiento y sobre esa base insertado en ese tipo de nueva economía, usted logra lucrarse. Lo que está pasando en la práctica es que usted como individuo sí logró ascender económica, socialmente y tal vez en términos humanos, pero las personas que se quedaron consumiendo su contenido para quedar entonces sus existencias estancadas como si fuesen un loop porque celebran lo que usted repite que es básicamente la realidad que ellos viven día a día, entonces usted sería responsable de esa desgracia social y el usted en este caso son los artistas urbanos que se chancean y que nosotros mismos como comentaristas digamos analistas eximimos de responsabilidad social y que no me vengan con el cuento el cuento de que ese es el tipo de contenido que la gente consume. yo recuerdo canciones cuando comenzó a penetrar el rap en República Dominicana yo recuerdo canciones loables que se pegaban recuerdo una de 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 Cano estaba Toxic Crow también Villano San y sé que había más más exponentes pero ahora se me escapan los nombres que era Morir Parado que era una canción que hablaba básicamente del antisocial que va a hacer lo mal hecho pero que le pida a Dios que si ese día le llega su turno si ese día un policía lo sorprende que por lo menos le arrebaten la vida de frente que él quiere morir Parado y no acechado pero también dice que aunque anda con un arma de fuego y aunque tiene cara de malón y actitud de desaprensivo en su foro interno él tiene miedo esa canción para mí en términos humanos es algo tremendo me parece que es una de las mejores obras que se ha hecho en el rap dominicano Morir Parado el remix está Decano Toxic Crow Villano San también está Vaqueró Vaqueró con el estilo aquel original de él con ese acento de provincia que lo distinguía lo hacía un cantante de hip hop único no solo en República Dominicana sino en América Latina nuestro hip hop por allá por principios del 2000 tenía letra y con esa letra se pegó antes del lápiz consciente estaba villano no Villano San estaba Beethoven Villamán Beethoven Villamán fue el primer gran fenómeno mainstream del rap dominicano justo antes del lápiz consciente y tenía letra tenía estilo no era un asunto de contenido hueco entonces cuando usted estudia la historia de ese género se da cuenta de que la gente consumía en su momento rap con lírica pero en aras de ganárselo fácil la cosa cambió cambió prácticamente llegó el dembow y un poco antes del dembow ya el asunto comenzaba a dañarse pero hay que tener cuarenta y tantos años como los tiene un servidor para recordar esas cosas ahora yo no caí en ese gancho yo nací en un barrio muy pobre entendí temprano la vida que para avanzar tenía que procurar romper el círculo vicioso del barrio como dice decano la calle cierra puertas la educación las abre entonces eso fue lo que procuré no solo yo sino muchos otros tantos jóvenes que no cayeron en esa trampa de que eso es lo que ellos viven día a día en el barrio eso es lo que ellos hacen no así no lo que lo que lo que lo que lo que ¡Gracias!